Buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir. Esta es una videoconferencia que pertenece a un ciclo que iniciamos ya a principios de junio. Es una idea que surgió de las agencias de extensión de Intabor de Nave, las agencias de Bahía Blanca, Coronel Pringles, Pigüé, Torkins y la oficina de extensión que existe en Intabor de Nave. En este ciclo quiero que sepan que las videoconferencias se graban y entonces si ustedes quieren volver a verla o se perdieron alguna parte o hay alguien que hubiera querido verla y se la perdió, pueden avisarles de que, como dicen la parte derecha, izquierda, perdón, de la placa, si se conectan en nuestro canal de YouTube y nos buscan como Intabor de Nave, ahí van a acceder a esta videoconferencia y a todas las otras que han sido brindadas desde Intabor de Nave. En esta ocasión tengo la alegría de presentarles y de moderar esta charla junto a nuestro querido compañero y jefe de la agencia de Intabor de Bahía Blanca, el ingeniero agrónomo Federico Castoldi, que nos va a hablar de bienestar animal. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, sobre el final de la exposición, ustedes podrán hacer las preguntas que necesiten o los aportes que necesiten a quienes, como somos pocos, lo vamos a poder hacer simplemente habilitando el micrófono de todos, pero si hay alguien que prefiere hacerlo por chat, yo me voy a dedicar a leerlos y a transmitirle a Federico los aportes o las preguntas que ustedes hacen. Así que bueno, cualquier otra cosita, cualquier inquietud que tengan, se pueden comunicar con nosotros a través del correo en el que se inscribieron ramos.mirta.intagobar, quien es la secretaria de extensión, y bueno, ella va a transmitir vuestra inquietud. Así que gente, yo los dejo con Federico Castoldi para que inicie con su disertación. Adelante, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Nelson? En relación a lo que mencionabas, si alguien, para no hacerlo atemporal, a través del chat, quiere establecer una pregunta, se la manda Nelson, y en el momento interrumpimos, Nelson, no hay problema, vos avísame, aprovechando esto de que no somos tantos. Bueno, una alegría poder estar con ustedes, sobre todo ahí veo algunos nombres de gente muy querida, y a quien respeto mucho, así que es una gran responsabilidad esto. Les cuento cómo surgió la cosa. Yo además de estar en el INTA, antes del INTA, desarrollé tareas como productor agropecuario, ahora en agosto, ganadero, como productor ganadero. Ahora en agosto se cumplen 30 años que estoy en eso, y tengo una característica que es una virtud a veces, y en otras es un gran defecto. Para los que me conocen ahí, por suerte están todos muteados, no soy un tipo muy calmo. Y cuando vean el desarrollo, una de las características más importantes para esto de trabajo del bienestar bovino, uno de los elementos más importantes es trabajar con calma, darle los tiempos necesarios a los animales para que se ajusten a sus tiempos y no al tiempo que uno establece. Entonces, desde el INTA, al conocer los principios de las buenas prácticas bovinas, tuvo un eco enseguida en mí, porque he cometido innumerables zafarranchos que me permitieron valorar de buena manera estos principios y considerarlos ciertos, y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Un tema muy complejo, por ejemplo, la semana pasada estuve en una veterinaria importante de la ciudad, con gente que también respeto mucho, y uno de sus propietarios, Gastón, me vio de adentro y me grita, ¿qué tal Federico? ¿Qué se cuenta? Y ahí yo justo estaba comprando un producto, porque los peludos y los zorros se me meten por debajo del tinglado, que tiene un piso, y me hacen cuevas. Entonces, de alguna manera los tengo que combatir. Entonces le digo, aquí estoy matando zorros. Y en paralelo me acordé que había subido justo el flyer, y le digo, ah, che, mañana o estos días doy una charla de bienestar animal. En esa complejidad es la que nos encontramos los productores agropecuarios y las instituciones vinculadas, con estas cuestiones que parecen a primera vista antagónicas. El año pasado, junto con Leonardo Priegue, que es el referente de Senasa, hicimos las bases de esta charla, convocados por las consignatarias de Hacienda y por UATRE, porque se habían dado algunas circunstancias que se compartieron en todos los grupos de WhatsApp, por lo menos del sector agropecuario, donde se habían dado situaciones de mortandades elevadas de Hacienda, algunas por falta de agua o por exceso de calor, que dieron lugar a que desde Senasa se establezca una resolución del año pasado, la 1697, en la cual establece tres cosas. Primero, bueno, multas, como para resguardarse de esta situación de falta de cuidado de los animales, pero después menciona que las personas que están a cargo deben ser idóneas, para lo cual deben estar capacitadas en las mínimas prácticas de bienestar animal, y también menciona que deben guardar una proporcionalidad de la cantidad de personas que estén a disposición, digamos, de los animales, en función de la cantidad de animales que se trabaje. Entonces, en base a eso, nos animamos a presentar esta capacitación donde establece las mínimas prácticas. Les voy a pasar un video que es de la zona, dura unos minutos nada más, que me parece bastante representativo y da lugar como para iniciar la charla. A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto nos permite... Es un disparador que nos permite pensar como realmente, si bien se dio en un campo cercano a Bahía Blanca, no tengo conocimiento sobre las causas que generaron esto, ¿no? Entonces, uno puede llegar a generar una hipótesis respecto de lo que pasó en base a determinados principios mínimos. Por un lado, ¿por qué se dio esa circunstancia? Y por otro lado, nos muestra las consecuencias que generan de una situación de golpes, bueno, en este caso extremo, de que se les... una varilla se le meta en el estómago, ¿no? Al verle mal carneado, uno ve cómo se deteriora esta parte de la carne. En cuanto a la hipótesis de qué puede haber pasado, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Vamos a presentar la... Uno puede... Uno puede abordar el tema este de diferentes... con diferentes posturas, ¿no? lo puede... Después la vamos. Lo puede tomar desde el plano filosófico, que como saben, hay... Alolar, digamos, está cada vez avanzando en mayor medida una mirada generacional en la cual consideran que el maltrato animal o, digamos, llegan a un extremo en que consideran que consumir los animales es inadecuado, eso es algo que vino para quedarse, que se instaló y que está creciendo. Por tanto, desde este plano filosófico, nosotros, como productores ganaderos o las instituciones vinculadas, lo tienen que tomar en cuenta. Pero también existen perspectivas económicas y deficiencias que nos hacen tener en cuenta estas situaciones que se dan en el bienestar en el maltrato o en el buen trato de los animales. Así, ciertas prácticas que nosotros desarrollamos en la manga o en el cierre de los animales, si uno las mira de una perspectiva de la eficiencia, son ineficientes y deberían ser reemplazadas. a lo cual también le tenemos que sumar la cuestión de los accidentes laborales producto del mal manejo de los animales. Desde una perspectiva económica, también los mercados internacionales están teniendo una mirada muy aguda respecto de cómo es el trato animal previo a que figure en la góndola. Esto, como país, nos da una oportunidad también nos da una oportunidad porque tenemos, por ejemplo, proyectos como el que se está desarrollando en el Intabor de Nave respecto de carne a pasto. Entonces, lo que aparentemente puede ser un problema o puede ser un inconveniente o puede ser una barrera para la ancelaria, en nuestro caso se puede convertir en una oportunidad. Y también tiene una, esto del bienestar animal, tiene una cuestión de perspectiva. Como les comentaba, nosotros desde el sector tenemos la responsabilidad de tener en cuenta esta nueva mirada que existe sobre la ganadería, a veces acusatoria, y tenemos la responsabilidad de brindarle a la comunidad elementos elementos y argumentos que dejen, digamos, que alivien esa carga que en estos momentos se da sobre la ganadería. Tanto en relación, por ejemplo, a las emisiones de metano como en esto de bienestar animal. O sea, tenemos que tener la responsabilidad de ser inteligentes y poder transmitirle a la comunidad, por ejemplo, en el caso en metano que una ganadería a pasto es en el balance mucho más este secuestra mucho más carbono que el que emite y cuestiones así. Y en prospectiva también otro elemento que me gustaría que para mí tiene que ver con el bienestar animal y ahora sí vamos a la presentación es el que tiene que ver con las nuevas generaciones. Esto lo vamos a ver después. ¿Qué quiero decir con esto de las nuevas generaciones? Este individuo es Pedro Bondía, profesor universitario de la UNS y aceptó el desafío y quiere para mejorar su calidad de vida vivir en el ámbito rural en un establecimiento cercano en Bajo Ombro. Y entonces en el relacionamiento con su hijo que es el que está ahí junto con él le pareció que el tener animales de granja significaba un acercamiento a la ruralidad. Para los que tuvimos abuelos en el campo y los que podemos conocer a la gente mayor que a veces tiene que dejar el campo, una de las cosas que más añoran es esta situación de quién va a cuidar las gallinas. Pero Pedro al establecer esto para tener esa vinculación con su hijo lo tuvo que hacer en una situación de una mejora del bienestar animal por ejemplo en este caso avícola en relación a otras propuestas más vinculadas con lo industrial. hay por supuesto que hay diferentes sistemas de producción en todas las diferentes producciones pero tenemos los extremos tenemos una situación hiperindustrializada que podemos ver ahí en el ámbito porcino y tenemos una situación como la que vemos en la otra imagen donde todos los que pudimos ver el bienestar de una chancha que se nos haya escapado y que hace su nido del otro lado del 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 alambrado y cómo cuida esa chancha su lugar y cómo vive ese comportamiento animal se da cuenta que es una situación de mayor bienestar en el INTA en casi todas las producciones hemos avanzado en este en algunas propuestas que tienen que ver con un mayor bienestar animal respecto de una situación industrializada si bien las dos este coexisten y las dos se estudian también están dentro del INTA estas posibilidades por ejemplo en la producción intensiva a campo de los porcinos o en este otro caso que les mostraba con Pedro que es una es una especie de tren donde las gallinas pueden ir a pastorear y incrementa su bienestar animal ¿por qué incrementa su bienestar animal? porque nosotros definimos la situación del bienestar animal no como algo que nosotros le damos sino como algo inherente al animal digamos es aquella capacidad que el animal tiene de adaptarse al medio en el cual está y de adaptarse a un contexto cómodo sano seguro sin sufrimientos y con una mayor posibilidad de comportarse como animal según sus formas así que es algo ajeno a la persona lo que pasa es que después el responsable del cuidado de esos animales es el que tiene que tener presente a través del trato que ese bienestar se dé en mayor o menor medida por eso de cada uno de estos elementos que les mencionaba como bienestar surge una posibilidad o sea de la buena alimentación la cuestión de sed de nutrición y de hambre de la sanidad la cuestión de enfermedades o falta de sanidad de lo que decía de seguridad el tema del miedo y de la angustia son cinco libertades que deberíamos en la mayor medida tratar de garantizar a los bovinos respecto volviendo a la perspectiva algo que me olvidé mencionar es tan importante esto de trabajar con el mayor grado de bienestar en nuestra hacienda que para que futuras generaciones puedan quieran acompañarnos en el campo tuve una experiencia en ese sentido que comentaba en la entrevista previo a la charla durante la carga cometí un error de en contra de uno de los principios de buenas prácticas que es terminar cargando de noche una doble jaula de hacienda en un campo a 50 kilómetros de Bahía Blanca como siempre intento que mis hijos tengo cuatro hijos dos chiquitos de tres y de seis años intento que me acompañen lo mayor posible entonces llegamos a la balanza y estaba el camionero con la picana tratando de bajar los animales del camión de doble jaula que es de doble piso que es bastante complicado insultando gritando con un grado de violencia increíble por el cual tuve que retirarme con los chicos y pedirle que se queden en la camioneta digamos en la medida que nosotros no logremos erradicar ciertas costumbres y hacer las cosas de manera más programada con mayor calma no es la probabilidad de que las futuras generaciones que eran acompañarnos en el campo van a verse reducidas como les decía cinco libertades que nosotros tenemos la responsabilidad los que estamos al cuidado de la hacienda de que esto se dé y después como decía una cuestión también económica que vamos a voy a tratar de compartir en estas próximas en estas próximas miren cada golpe cada hematoma que recibe el animal esa carne no puede ser comercializada tiene que sacarse del sistema se decomisa estas son imágenes del IPCBA digamos con diferentes casos de animales fainados y diferentes situaciones hay fruto del pisoteo fruto de los golpes los recortes que se deben realizar y está tipificado en función de las dimensiones que cada uno de esos golpes tengan ¿no es cierto? si es generalizado o no ahora vamos a ver una situación donde ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? bueno esta es una situación extrema que nos permite ver de alguna manera los errores que podemos cometer las buenas prácticas son principios de tecnología de procesos donde alguien no tiene que comprar nada ni invertir en nada ni tiene que ver con algún insumo en particular en principio sino tan solo capacitarse tenerlas en cuenta y vivenciarlas o expresarlas lo mejor posible en su establecimiento y se basan en el comportamiento que tienen los animales y en el aprovechamiento de la acción y reacción de los animales ahora vamos a ver cómo este empleado ni hablar el otro que lo remató y lo pisoteó o este propietario de campo le agarró en la manera en que se posicionó para que el animal se mueva que era lo que él quería para poder enlazarlo los animales tienen para que vean la 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 gravedad la gravedad del estrés que le genera ciertos ciertos movimientos que nosotros realizamos se han hecho se han detectado los niveles de corticoides como expresión del estrés en terneros durante el transporte de hacienda y tienen el mismo nivel que si uno los estuviera tapando para que vean el estrés que le generan sobre todo los encierres el trabajo en la manga el transporte y por supuesto la feria el comportamiento animal puede es innato en un caso y en otro caso es este adquirido en el caso innato como ya sabemos tenemos ciertas características de los bovinos que le otorgan determinada forma de comportarse por ejemplo el bovino es un animal de fuga es una presa por tanto eso nosotros lo vamos a utilizar para poder tener un adecuado una adecuada interacción con el animal otro comportamiento innato es que tienden a movilizarse en rodeo por eso se llama en rodeo bueno eso es lo innato y después tenemos lo adquirido de lo adquirido tenemos dos situaciones lo que es lo que el animal se habitua y la segunda es lo que serían los condicionamientos los condicionamientos la habituación es cuando nosotros no forzamos ningún estímulo de premio y castigo para generar el comportamiento deseado o para que deje de establecer ese comportamiento en ese caso la habituación por ejemplo y ahora vamos a compartir nuevamente salimos ya de este video miren en este caso tenemos animales que llegan a un encierre a corral y todos se quedan contra más allá de la comida todos se quedan contra el fondo y de a poco se van animando a acercarse ellos reciben un estímulo del ambiente que en la primera instancia tiene un peso gravitacional sobre su comportamiento en la medida que se van habituando ese estímulo se reduce y se habituan digamos al lugar esto tiene que ver la habituación la habituación tiene que ver con estilos de manejo tiene que ver con lugares y con personas vieron que cuando en los establecimientos más chicos hay una persona que está continuamente con los animales y viene otra persona a ayudarlo parece que es más difícil digamos el trabajo de a dos que si fuera de a uno ¿por qué? porque esos animales están habituados y los condicionamientos es ya cuando nosotros utilizamos premios y castigos para favorecer el comportamiento deseado o para frenarlo esto tiene que ver por ejemplo si nosotros cada vez que ingresamos los animales para trabajar en los corrales ellos recibirían un premio seguramente como ocurre con las vacas lecheras sería mucho más sencillo esto para encerrarlos bueno aquí lo que vamos a avanzar entonces dijimos que nosotros vamos a aprovechar las características de los animales el comportamiento que tienen y vamos a aprovechar también sus características fisiológicas y sus características como raza los bovinos tienen una visión periférica a diferencia de nosotros porque tienen los ojos dispuestos de manera diferente pero tienen tres formas de llegar a visualizar los objetos la que tenemos por delante es una visión biocular donde tienen una llegada más profunda a captar lo que es el objeto no así hacia los costados donde tienen una visión más parcial y luego tienen un punto ciego que es el punto de atrás por tanto esto ya nos marca en el manejo hacia ellos posicionamientos de nuestra parte que van a favorecer o van a entorpecer el que el animal se mueva en función de los objetivos que nosotros tenemos lo que hizo de mal el señor en el video es que él no se en lugar de correrse él y posicionarse en un flanco para que el animal se mueva él quería que el animal se mueva digamos ¿no es cierto? entonces vamos a ver en función de estas características como cuál es el posicionamiento adecuado para que el animal se mueva es algo característico de esto por ejemplo cuando estamos en la manga y le y entramos le entramos de atrás a los animales sin tener presente que ellos son ciegos desde la parte de atrás entramos desde el punto ciego y eso es uno de los inconvenientes o una de las expresiones que traducirían esto que estoy tratando de contarles y después los animales tienen dos puntos también para definir lo que se llama distancia de fuga y espacio individual la distancia de fuga es la mínima distancia a la cual el animal a partir de la cual el animal va a fugarse digamos nosotros podemos hacer una línea imaginaria que va a depender de cada animal en función de la mansedumbre y de las experiencias previas que hayan tenido a partir del cual si nosotros entramos en esa mínima distancia el animal se va a mover el espacio individual es otra cosa el espacio individual ya es la situación en la cual el individuo se siente el individuo animal se siente amenazado y de no encontrar una salida va o a romper la manga o romper el corral o a atacar o atacarlo o atacarnos en ese sentido también tengo una experiencia para contarles es uno de los principios de las buenas prácticas es que el animal no se quede solo otra de las características de estos animales son que son gregarios que andan o sea que uno los debe manejar juntos es una situación bastante normal que nos olvidemos de esto y trabajando en la manga cuando nosotros por ejemplo hacemos pasar los animales en la vacunación siempre nos queda atrás encima el peor animal y al quedar solo salte y rompa algo o nos ataque probablemente pueda haber pasado que en el video inicial trabajando en la manga habiendo un palo presente de manera inadecuada solo el animal haya querido saltar y se lo haya clavado de esa manera podría ser una de las explicaciones a mí me ocurrió un vecino trajo nuevos novillos situaciones estresantes que ya venían imagínate habían salido capaz tres días antes de un campo habían soportado el transporte habían llegado a un lugar nuevo desconocidos por ellos pam se pasan a nuestro campo yo estaba tranquilo recogiendo el alambre eléctrico en otro potrero y veo que el empleado con el caballo ingresa al campo tratando de sacar un novillo de los 28 novillos un novillo había quedado ya se veía que el caballo del empleado por suerte estaba sin perro que eso es lo vamos a hablar pero ya el caballo estaba nervioso vieron cuando el caballo no quiere trabajar y tira las dos patas de atrás ya estaba prioso y ya estaba hasta el caballo con ganas de irse había pasado prácticamente una hora en que estaba esta circunstancia entonces digo bueno me voy a acercar vieron que ahora las camionetas nuevas son todas con nuevas no la mía tiene 10 años pero todo de plástico adelante es una porquería digamos me acerco estoy a 50 metros de la situación esta y el novillo solo loco viene a la camioneta y me rompió toda la trampa empezó a enloquecido a rascarse a rascarse contra todo rompió la parrilla el paragolpe bueno situación que después resolvimos con el vecino pero ahí el error principal que había ocurrido es esto cuando nos queda un animal solo tenemos que retornar algunos animales y recién ahí sacarlos al igual que ni hablar en la manga cuando nos queda un animal solo probablemente ese animal que nos quiso pasar además de ser el menos manso al quedar solo va a tratar de saltar cuando nosotros y ahora volvemos a la presentación cuando nosotros ingresamos en su en su espacio individual bueno en función de todo lo dicho podemos establecer en torno al animal ciertos ciertos lineamientos que nos van a nos van a decir cómo tenemos que posicionarnos entonces ahí tenemos marcado como mencionamos la zona de fuga y tenemos también lo que se llama el punto de balance el punto de balance es una recta perpendicular que entra por la paleta ¿no es cierto? y atraviesa al animal por el cual si nosotros nos posicionamos adelante del punto de balance el animal se va a detener si nosotros nos ponemos por detrás del punto de balance el animal va a avanzar si nosotros combinamos el punto de balance con el punto de fuga y podemos iniciar el arreo de un lote como ingresando al punto de fuga por detrás del punto de balance entonces el animal por el flanco por el flanco ¿no? entonces el animal va a avanzar ¿esto qué significa? que muchas veces hemos cometido el error muchas veces cuando intentamos arrear los animales nos ponemos en el punto ciego sombreado entonces los animales se ven sorprendidos y no responden al arreo entonces ellos nos tienen que ver tienen que vernos en primer lugar tienen que estar seguros de quiénes somos no verse sorprendidos y así desde el flanco ir ingresando al punto de fuga por detrás del punto de balance y así ir llevándolos los animales tienen un ritmo propio que nosotros nosotros no debemos vulnerar digamos en el avance cualquier situación que nosotros por eso mencionaba yo de mi característica negativa de no ser tan calmo cualquier situación que nosotros querramos apurar lo vamos a ver este no vamos a comprometer la situación bueno por supuesto si tienen alguna pregunta mándenselo al chat a Nelson y paramos y contestamos o avisen y listo y paramos bueno uno de los momentos más importantes o más estresantes del trabajo con los bovinos es el por supuesto el trabajo en la manga aquí pusimos esta manga es una manga que presenta inconvenientes y ahora les voy a contar por qué podemos trabajar podemos también conociéndonos a los animales visualizar tres elementos uno que es la visión que ya estuvimos conversando otro que es la audición y otro que es el olfato respecto de la audición los animales son muy sensibles a la audición y sobre todo a los a los chirridos digamos a lo que es agudo vendría a ser ¿no? ¿cierto? por tanto los silbidos las bocinas lo que nosotros siempre utilizamos y por más que lo interpretemos lo seguimos usando no son positivos porque le genera al animal un estrés que lo va a poner nervioso y esos nervios lo van a van a contagiar al otro animal ¿de qué manera? por el olfato si nosotros con los primeros animales ya tenemos una situación estresante de más eso a través de la saliva de las heces de la orina va a quedar impregnado en la manga y le va a dar un mensaje a los otros animales que vienen por detrás de esta situación cuestiones que nosotros no visualizamos pero eso sí no significa esto no utilizar algún mecanismo auditivo que haga mover a los animales pero sí les puedo asegurar que putear a la vaca no la mueve un metro digamos hay compañeros nuestros en estos 30 años que tengo en el campo que parece que tuvieron problemas familiares graves digamos y que se desquitan con las vacas con todo tipo de improperios y eso no mueve a la vaca un metro y sin embargo nos mete a nosotros nos deja la cabeza aturdida digamos más estando trabajando largas horas en la manga Nelson ¿qué menciona Juan en el chat? sí te leo te leo textualmente Fede Juan dice a todos me interesa destacar lo que comentaste al inicio de la charla trabajar con bienestar animal ya no es solo confort para el animal sino que directa o indirectamente nos afecta en el trabajo diario gracias Juan es así en la charla que dimos en la feria para operadores de feria nos llamó la atención cuando cortamos para la parte de los chorizos cómo nos mostraban todos los operarios sus cicatrices en el cuerpo tipo trofeos de guerra quien tenía una más grande era más digamos quien tenía más experiencia no es un tema menor no es un tema menor es un tema e incluso de vida o muerte otra cuestión que puedo contar en estos errores graves que cometí está de testigo el vacunador Edgardo Fernández que se retiró directamente del campo cuando sucedió esto y todos lo retiramos no me di cuenta y en este apuro y en este ser apurado permití que en una manguita los animales se entren corriendo entraron 150 vacas yo estaba agarrado del alambre tenemos los postes ahora mejoramos un poco pero postes cuadrados de quebrancho que todos llegan y dicen como postes cuadrados tiene que ser redondo bueno mi bisabuelo mi tío habrán conseguido en ese momento de ferrocarril y vino barra bueno yo estaba así agarradito del alambre en la manga donde entran las vacas explotaron la manga y cuenta Edgardo que lo vio que por suerte yo no estaba en el momento del palo de quebracho sino capaz que ahora no estaría acá es muy cierto lo que dice Juan y tiene que ver también con lo que íbamos a continuar cuando nosotros establecemos las instalaciones y cuando hacemos las las mejoras las posibles mejoras que es algo que en establecimientos medianos es muy difícil porque es muy costoso tenemos que tener en cuenta no solo el bienestar del animal sino también el bienestar de los operarios de los operarios por ejemplo la casilla la casilla de trabajo que tengo en el campo el veterinario también insiste todo el tiempo de lo mal que está incluso tiene una madera que se puso para reforzar donde uno cuando entra a hacer el tacto tiene que andar esquivándola porque bueno todo eso suma a una calidad de vida necesaria sobre todo en establecimientos medianos donde el productor agropecuario es el que asume todas las tareas entonces todo lo que aporte a mejorar el bienestar no solo animal sino de las personas suma ahora lo que estoy mencionando es que las buenas prácticas de aplicarlas en esos establecimientos suman a nuestra calidad de vida volviendo así no me olvido volviendo al audio a la pauta auditiva insisto no digo no tener nada pero no tener ningún dispositivo pero sí dispositivos que no sean tan que no estresen tanto al animal porque eso lo vamos a pagar nosotros por ejemplo puede ser algo tipo sonajero con piedras digamos algo no tan agudo esta manga la puse porque de alguna manera es lo que se pudo hacer pero genera inconvenientes en el animal porque fíjense como la luz genera claros oscuros por un lado en eso en la visión que les mencionaba de los animales les impide llegar a visualizarse o sea se encandilan lo que hace que entorpezca el avance lo que hace que tengan miedo a ver donde pilla en la manga otra cuestión que presenta como inconveniente esta imagen que estamos viendo es que las tablas están abiertas por tanto el animal con esa visión lateral que les mencionaba que es imperfecta va a va a tener necesidad de estar mirando hacia afuera a ver este qué es lo que está ocurriendo digamos y eso va a entorpecer el avance bueno como mencionábamos el trabajo en la manga es uno de los momentos más estresantes para el animal cuestiones aquí hay que hacerlo de pie no hay que entrar con caballo en el caso de que se ingrese con caballo eso de decir desestribado significa con los dos estribos hacia arriba atados ¿por qué? porque en cualquier apriete o cualquier situación que quedemos enganchados va a haber mayor probabilidad de que nos accidentemos pero en la medida que uno pueda de a pie los perros en el corral no no digo son súper útiles sobre todo he conocido perros o productores que tienen perros increíbles sobre todo de la raza bordecoles que favorecen muchísimo el trabajo en campo abierto pero no en el corral luego no tenemos que usar en el corral no tenemos que usar ni ni digamos ni palos ni cuestiones de metal ni picanas ahora vamos a ver algo sobre eso pero hay instrumentos que se adaptan al comportamiento animal que son mucho más eficientes que estas cuestiones por ejemplo yo lo que no no hablé hasta el momento de las banderas porque no quiero que se identifique bienestar uno para los que no están más habituados dice bienestar animal a las banderas viste es un elemento más es un elemento más de un complejo mundo de principios que son todos aplicables pero en relación a las banderas si quieren podemos hablar creo que no lo tengo bien la bandera es simplemente un palo un palo que tenga la altura de los hombros un palo en la punta del cual hay una especie de trapo digamos más rígido de 50 por 70 se puede mencionar y tiene la función de ser una extensión de nuestro brazo de manera que los animales puedan visualizar mejor nuestra posición y nuestras intenciones conozco un consignatario de Hacienda que en estos 30 años nunca llegó nunca golpeó a los animales y él va con un palo que en la punta tiene como unos flecos de nylon tipo plumero y con eso tiene una eficiencia muchísimo mayor que los golpes que le pegamos a los animales y no deteriora la carne porque esos golpes que reciben los animales después se ven como vimos en las fotos iniciales en decomisos y en pérdidas millonarias que sufre todo el sistema que si nos lo cobrarían a nosotros creo que prestaríamos más atención pero insisto un animal de 400 kilos no siente casi ese palo no es que además es ineficiente digamos el maltrato es mucho más eficiente la banderola es más eficiente por ejemplo en cuanto a los sonidos que decíamos recién una bolsa de nylon o una bolsa de artillera haciendo este este movimiento lo escuchan mucho más que andar puteando la lavaca digamos es así lo más bueno más de trabajo en la manga también debemos disponer que los corrales tengan un queden a medio llenar y no que ocurra esto que yo mencionaba que terminen explotando o terminen deteriorándose las instalaciones más allá de los accidentes porque son sumamente costosas entonces los en los corrales a medio llenar en la manga tiene que estar la cantidad de animales justos para que no se dé de que vuelvan que uno esté tratando de realizar un trabajo una aplicación y los animales salgan retrocedan y avancen golpeando las instalaciones y golpeando los animales así que tiene que ser justo tampoco tiene que estar super completo porque ahí que ocurre a veces pasa que se sube en uno a otro y una de las cuestiones más terribles que tenemos sobre todo los que no somos calmos que nos ocurre en la manga es cuando el animal se da vuelta para atrás queda pata para arriba en la manga bueno ahí se dan situaciones donde hay que parar con todo el trabajo sacar todos los animales ver como con una soga volverlos a así que una de las palabras un ritmo un ritmo adecuado y equilibrado digamos no no a los atropellos en ese sentido también he visto en en Cuchillocó he llegado a un campo y las mismas vacas que en mi campo las manejaba tranquilo todo bien había eso cuatro o cinco gauchos con los caballos en la manga con el látigo con todo tenía un veterinario que se reía mucho de esto decía mirá el zorro mirá el zorro vieron la película esta digamos la serie del zorro bueno calma que otras cuestiones más y ya vamos terminando así no los bueno esto el caballo si yo no tengo picanas no tengo ni me acuerdo como se llama para para electrificar el animal sin embargo seguramente hay condiciones en el transporte o en alguna situación donde sean necesarios yo la verdad no lo utilizo no lo utilizo ¿por qué? porque en esto en esto del del de lo que le mencionaba del condicionamiento de los animales las experiencias a los animales le quedan grabadas sobre todo las primeras experiencias entonces si un animal cada vez que entra a la manga sufre de manera excesiva esto va a repercutir de que el animal no quiera ingresar más y tienda a protegerse bueno esto respecto a la vacuna creo que no es necesario esto es lo que le explicaba el punto de avance esto se expresa en el momento de la manga de no de no ir por detrás del animal para hacer los trabajos sino que ir por delante la medida que uno va avanzando y va pasando por el punto de balance que habíamos dicho que era esa ese eje perpendicular esa línea perpendicular que está entre la paleta y atraviesa el animal los animales van a ir a avanzar bueno muchas gracias esto se lo dijo a mi abuela Dalton que era irlandesa y que fue la primera que me enseñó el amor por los animales así que va dedicado a ella bueno ahora si quieren estoy a disposición para las preguntas comentarios o lo que lo que les parezca si no tenemos una actividad pero me gustaría que que comenten a ver si les parece si han tenido ecos de algo de lo que dije si les pasó en el campo si yo les pediría gente a los asistentes hagamos un esfuerzo es más lindo si por ahí habilitan el micrófono y hablan directamente y podemos iniciar un diálogo no somos muchos lo podemos manejar muy bien así que si alguien bueno no se anima que lo haga por chat pero a nosotros nos interesa mucho poder tener un diálogo compartir que no sea solamente el mensaje que nosotros transmitimos sino escuchar opiniones de ustedes conocimientos experiencias preguntas que es lo que hace enriquecer a esta propuesta así que bueno este mientras este esperamos a que se animen este este con todo gusto nos vamos a escuchar adelante Horacio ¿cómo te va? hola Federico hola a todos y todas buenos días muchas gracias por la por la presentación bueno coincido bueno vos vos conocés que nosotros hemos hecho alguna experiencia de producción orgánica en el campo y esto lo empezamos a ver desde ahí con Pablo con Pablo García y todas estas cuestiones coincido coincido totalmente todas esas experiencias nos han pasado en la manga yo también soy además de ser docente e investigador en la universidad soy productor agropecuario en un campo que está muy cerca del Federico totalmente coincido pero digamos esto en realidad es un camino que empieza y que y que no termina digamos este camino del bienestar animal es un es un modo que tenemos que adoptar porque además en realidad lo que debería pasar y esto tuvimos una reunión yo estoy participando en la en el comité de asesor del en borde nave y y en realidad proponía que que debemos pensar en un cambio de de modo de pensar un cambio de modo de accionar que tiene que ver con el modo de accionar respecto a la naturaleza y a la y a la vida lo planteaba como el tema de la ecología integral y la ecología profunda esto del del bienestar animal es sentirnos parte de la vida animal somos parte somos parte de la naturaleza estamos en la naturaleza esto es una cuestión que que no que no venimos adoptando como humanidad consideramos la naturaleza afuera los animales los usamos y digamos listo somos parte de eso por eso el bienestar animal es un camino que por supuesto hay que profundizar muy bueno y y y gracias gracias a vos gracias gracias no sé si lo viste Fede pero de Víctor no paso te hace una pregunta de tu punto de vista si si la vi respecto de la orientación de la manga bueno eso va en función del sol también yo considero que la la mejor orientación tendría que ser de o sea que el sol salga donde digamos tenés que ver que no se encandilen los animales entonces la mejor orientación tiene que estar en función del sol y del viento cierto de los vientos predominantes es bueno que el viento predominante te pegue de costado digamos en nuestro caso es más del oeste pero que después la orientación de la manga esté de manera no recuerdo no recuerdo que sería de este o este el este sale el sol claro que quede que el sol salga donde los animales van para allá digamos de este a oeste ¿está? de todas maneras quiero contarles dos cosas de eso aprovecho la oportunidad sobre instalaciones y sobre transporte vamos a hacer una charla específica porque hace un mes di una charla con todos los 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 ateneos de CRA digamos convocados por los chicos de Campana y Zárate y surgió como una situación específica así que vamos a avanzar tanto en instalaciones como en medios de transporte y aprovecho para contarles que el día de mañana yo ahora lo voy a subir en la página de Inta Bahía Blanca y se lo voy a pasar a todos mis colegas de las otras agencias uno de los integrantes del grupo Inta que trabaja sobre el bienestar animal va a ser la presentación de los nuevos aportes que se están realizando por eso aprovecho para contarles hay un grupo de Inta de investigadores en torno a Natalia Aguilar con el cual yo tengo contacto que trabajan en el avance de líneas de investigación vinculadas con bienestar animal cuestión que vamos a ir incorporando en la medida que vayan surgiendo y hay que también lo subo mañana todo un manual de buenas prácticas del cual me he basado para dar esta charla generado por este equipo Inta Ahora va a ser una preguntita clara pero mientras tanto Pablo Pablo Recavarren te hace un comentario el hecho de que no pasen hambre en ningún momento del año y estén sanos también tenemos que considerarlo como parte del bienestar animal Bueno una consideración sobre eso y luego claro si no podemos no podemos yo soy un fanático de la descarga de los campos y eso es para una charla aparte porque ahí tienen que tener en cuenta otras cuestiones vinculadas hasta lo financiero que haces para que no se desvalorice digamos la moneda un montón de cosas que me encantaría charlar algún día de manera abierta y con respeto pero si no podemos no se puede a esta altura del partido que existan campos como los que existen todos los años por lo menos en mi zona donde los animales se mueren de hambre hay una situación o sea eso que lo tomábamos como normal no es normal y me olvidé de mencionar volvamos a las nuevas generaciones basta con acercar a la manga familiares que no tengan esta cultura nuestra de trabajar con la hacienda para darnos cuenta que algunas cosas que hacemos no son tan normales y que tenemos que modificarlas eso me pasó a mí digamos con familiares míos si yo siempre digo yo estuve un tiempo muy relacionado al tambo y siempre digo de que en el tambo se mide todos los días la producción cosa que no podemos hacerlo en producción de carne y en el tambo cuando entra gente con solo la presencia de gente ajena al tambo se ve afectada en la producción de leche así que esto lo sabe el dueño del tambo lo sabe el tambero lo sabe todo el mundo y estos son conceptos que si nosotros pudiéramos medir la carne todos los días lo manejaríamos con muchísimo más cuidado Clara no sé si querés hacer la pregunta ahora ahí estás levantando la mano Clara Mediavilla bueno seguramente habrá algún problemita de estos ahí está ahí está hola Clara el audio un poco mal así que no sé si se va a escuchar encima mi voz bueno escucha muy bien escucha bien Clara ahora sí ya me tengo casi que retirar pero no me la quería perder y bueno pude participar bastante no por ahí para no profundizar porque es un tema arduo complejo y largo no y además los versos no me gustan pero en esto de las de algunas diferencias entre el filot y el pastoreo o sea el sistema más natural ¿qué opinas en cuanto más allá de que no es una libertad precisamente del animal pero esto de que el animal pierda en el filot la capacidad de buscar su propio alimento a ver qué opinas en cuanto al manejo sanitario porque yo creo que con un sistema de pastoreo o sea a campo el animal podríamos decir que va a estar mejor sanitariamente va a favorecer mejor su locomoción ¿no? y más allá de qué coma o no si come más o qué fórmula en qué filo no quiero discutir eso ¿sí? ni tampoco la calidad de la carne sino en cuanto a algunas pérdidas del bienestar del animal me parece a mí estando en el filot ni hablar algunos filot habilitados ejemplo la entrada de bordenave sin sombra de ningún tipo es tremendo ver eso ¿sí? y alguien lo dijo ahí vos también tremendo porque también te repercute de alguna manera vos económicamente o sea no solo al animal bueno o sea mi pregunta sería ¿qué opinás? redondeando en relación a algunas pérdidas de bienestar para mí ya casi que lo afirmo en locomoción en sanidad y en lo que te parezca si el animal está confinado bueno primero para salir del sallo Clara y viste lo que mencioné al principio de la charla es muy compleja la situación tanto como esto cuando fui a comprar veneno para matar los zorros y estar dando una charla de bienestar animal después si hay pérdida afectiva pérdida de bienestar por supuesto en relación a si el productor que está produciendo a pasto cumple con las condiciones y no es como mencionamos recién donde hay grandes valencias de balance el corrajero ahora viste que yo mostré las dos tanto con porcinos como la parte avícola claro claro está que hay un mayor bienestar en modelos que se ajusten más al comportamiento natural del animal que era uno de los elementos de bienestar que esto que esto signifique que yo diga que no hay que hacer feedlot no por el contrario creo que si hay una oportunidad muy grande de que desde sobre todo áreas como las nuestras podamos potenciar mostrar valorar otro tipo de producciones como lo que estamos intentando hacer con carne a pasto digamos ¿no? es todo lo que es producción industrial bueno si lo dejamos hablar Horacio campaña yo creo que quema la pantalla así que no lo vamos a dejar hablar déjalo muteado por favor pero por eso tenemos todo cada producción tiene una producción industrial llevada al extremo y una posibilidad de producción orientada al bienestar ambos tienen inconvenientes alguno desde el bienestar otro de la economía de escala o de digamos de mayores costos por supuesto en general cuanto mayor bienestar tiene mayores costos por ejemplo en la charla con los chicos insisto y aún propuestas de bienestar animal ya son superadas y cuestionadas en la charla con los los chicos del Ateneo cuando yo mostré el carrito de Pedro del pastoreo de las gallinas ya había un tal Emiliano un joven que tiene una empresa muy importante donde este Juanita Viale y varios este gente del medio favorecen esa empresa y donde él cuestionaba ya el carro ahora lo que sí dejó claro que él tenía los dos modelos en la medida que avanzas en el bienestar los costos se incrementan voy a leer algo que puso Horacio Campaña el bienestar animal en el límite es el bienestar de la humanidad pensar un poco en producción intensiva animal y pandemia por eso yo sé que él por eso no lo vamos a dejar hablar de eso porque es una teoría muy importante muy cierta pero es para una charla que de Horacio y lo que dice Horacio de la sombra imagínense que nosotros usamos los caños de 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 manguera negra para para generar los ¿cómo se llaman? los calefactores solares y los animales negros imagínate la radiación que reciben yo por ejemplo tuve la experiencia incorporamos un campo vecino donde había un galpón en desuso todos los animales durante gran parte del verano durante el día estaban todos amontonados abajo de ese galpón como para que tenés una idea de que si le permitís en verano gran parte del tiempo se quedan a la sombra bueno Clara está agradeciendo por todo y deja un pensamiento que en definitiva plantea una una discusión a futuro algo que tal vez no se va a terminar nunca dice bueno tal vez costo económico pero habría que tener en cuenta los servicios ecosistémicos del sistema más natural esto comparándolo con el feedlot que es lo que hizo referencia hace un ratito y vos también bueno no sé si hay algún otro aporte alguna pregunta con todo yo buenas tardes a todos quería hacer una consulta un poco esta charla me hizo pensar por ahí y quería escuchar qué opinaban ustedes de que muchas veces los productores o por costumbres ya arraigadas no por ejemplo el uso de las banderas que vos nombrabas muchos ya porque el abuelo iba con el palo van con el palo y así sucesivamente entonces por ahí les quería preguntar que se debía que el bienestar animal no se esté priorizando tanto yo soy estudiante de agronomía y en ya como tres cuatro materias han hecho nada como le han dado la importancia que merece y que eso se ve reflejado obvio en el rendimiento económico pero a lo que voy es es muy caro tener como decías por ejemplo hacer la sombra necesaria para todos los animales que no se dedica al tiempo ese es un ejemplo de todo lo que se necesita para que haya un correcto bienestar animal y un manejo adecuado pero me cuesta entender por qué por ahí productores no lo priorizan o no sé a qué se debe a eso voy si si me permite si capaz que es un tema más mío que de producción este los cambios tecnológicos son prácticamente automáticos Melisa o sea hay una tecnología se implementa y el cambio se produce instantáneamente los cambios a nivel económico macros duran años para que se se produzca el cambio una vez implementada una dirección y los cambios culturales tardan décadas esto que estamos hablando de que nosotros actuamos de una manera porque lo vimos con nuestros abuelos y nuestros padres son comportamientos que nosotros vamos adquiriendo adquiriendo con el tiempo son arraigados en nuestra personalidad y forman parte de nuestra cultura entonces este tipo de cambios que se propone con el bienestar animal implica un cambio cultural entonces una vez que se empiece a implementar y debe ser hecho con mucha fuerza y por todos los sectores los cambios van a tardar años es normal que pase esto así no sé si te respondo y si querés aportar algo es así los cambios van a venir de las nuevas generaciones donde esto está pisando muy muy fuerte si nosotros queremos que nuestros establecimientos en un futuro tengan gente no podemos desconocer estos temas ni como María Clara o Horacio orientaban a la relación de el secuestro de carbono por parte de la presencia de pastura todos esos temas si nosotros no los abordamos de manera responsable como sector con todas las instituciones adentro se nos viene la noche bueno este Pablo se está despidiendo nos está agradeciendo de cabarre gracias por estar un prestigio muchas gracias compañero es un honor tener usted presente Pablo gracias bueno Melisa conforme con nuestra respuesta Macanudo con Belarga dijo un amigo no sé si hay alguna otra este a ver Horacio campaña si ya voy Sebastián hago un comentario de Horacio y te paso el cambio cultural que comenta es así pero ahora tenemos aproximadamente 30 años eso es el límite que nos marca el cambio climático no lo entendí muy bien pero bueno no sé si después querés aclarar un poquito más con todo gusto Horacio Sebastián adelante buenos días a todos yo quería presentarme porque he estado conversando con Federico soy de Concordia Entre Ríos trabajo una consignataria y soy presidente del centro de consignatarios de la provincia Entre Ríos y era mi interés que Federico que Federico pudiera venir en algún momento a dar una charla acá a una zona donde hay muchos remates ganaderos lamentablemente estoy en la oficina con muchas cosas he escuchado parte muy interesante quería agradecer y presentarme nada más así que muchos saludos a todos muchas gracias Federico por la invitación muchas gracias Sebastián Sebastián fue el que fue el nexo con los grupos de los Ateneos gracias Sebastián gracias a vos Federico Horacio si Nelson amplio lo que quise decir coincido con que el cambio esos cambios culturales que tienen que ver con el comportamiento humano y animal y nuestra relación con la naturaleza lo que puse de los 30 años es que en realidad el problema hoy tenemos el problema de la pandemia esta pandemia pero el problema que está detrás es el cambio climático y ese cambio climático tiene está teniendo y va a tener consecuencias muy graves si no actuamos rápidamente y eso rápidamente son 30 años esto es lo que dicen todos los modelos que están prediciendo estas cuestiones por eso digo el cambio cultural tiene que ocurrir en décadas claro pero no nos tomemos 5 décadas porque si no vamos mal gracias Horacio bueno se despide Clara gracias Clara no sé si hay alguna otra preguntita con todo gusto Víctor Manuel Lopaso al igual que otras actividades agropecuarias quizás quizás una debilidad sea lo básico de cómo medir el bienestar de los animales implica la evaluación de los insumos y los resultados bien alguna otra pregunta comentario lo que quieran ya se está retirando alguna gente señal de que es tiempo ya de cerrar muy bien hay un pedido acá de palabra no no es el nombre no conozco el nombre pero moto G7 power adelante no sé si un pedido de palabra o que capaz que se saludaba y nos saludaba y se despedía a ver gracias buen día muy claro todo Darío de 25 de mayo gracias Darío bueno vamos a contar con gente que de lugares que además de nuestra zona son de bastante más lejos este bueno Fede querido si querés ir cerrando nada muchas gracias a todos por 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 el interés vamos a continuar con el tema vamos a profundizarlo y a disposición por supuesto como recién Sebastián decía claro que me encantaría ir para allá cuando quieras y pase la pandemia y donde quieran estamos a disposición y estamos para eso muchas gracias bueno gente muchas gracias a todos vamos cerrando este de la misma manera como iniciamos este diciéndoles de que el próximo jueves este vamos a estar otra vez y creo que si no me falla la memoria está como todos los segundos jueves Aníbal Fernández Mayer con un tema de nutrición animal y quiero que sepan quería este reforzar la idea de que estas videoconferencias que son organizadas por las agencias de extensión rural de Intabor de Nave estas videoconferencias se graban todas así que si ustedes van a nuestro canal de YouTube van a poder encontrar prácticamente mañana mismo esta videoconferencia y todas las otras que hemos ido dando desde principio de junio que empezamos a implementar este sistema a todos muchísimas gracias por compartir por estar que vuestra presencia le da sentido y nos provoca mucha alegría saber de que estamos sirviendo a la comunidad muchísimas gracias y hasta el próximo jueves no 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 no